Bueno, tengo un amigo que va a ser gobernador de Lanús, porque este no es que va a ser intendente, va a ser gobernador de Lanús, fue el eje del acto de ayer. ¿Cómo estás, Edgardo? Edgardo es Edgardo de Petri. ¿Cómo estás, compañero amigo? ¿Bien? Hola, Mauro. ¿Cómo estás, hermanazo? Bien, bien, bien. Fuerte, ¿eh? Tuviste un discurso fuerte. Ayer estabas desaforado, arriba, bien vestido. Bien, bien, estabas bien de ánimo, ¿no? Sí, estamos bien, sí. Lo que pasa es que son, viste, toda una vida ahí en el movimiento sindical, Mauro, toda una vida. Toda una vida con esos compañeras y compañeros, algunos incluso que no están, amigos entrañables como Germán. Bueno, sí, estaba emocionado un poco también y con la responsabilidad de representarlos ahí, viste, con el candidato a presidente, con Hugo Moyano, con todos esos compañeros, compartimos años de lucha y de esperanza. Yo sé. La verdad que muy lindo, muy bueno. Es difícil ser minero, ¿no? Qué trabajo, ¿eh? Sí, bueno, estaban mis compañeros ahí, que son congresales, viste, estaban en las tribunas como congresales. Más el recuerdo de Néstor, que para mí es entrañable, es un compañero que nos acompañamos mucho y que él fue, bueno, el gran protagonista de esta historia que vive el peronismo en este tiempo de la patria, a veces en este tiempo del país. Así que, sí, por suerte, falta poco para terminar esta pesadilla, para recomponer otros vínculos con la sociedad, para haber crecido y sentir que tenemos que abrir más la discusión con todos los sectores, que hay que ampliar, la mirada, está muy difícil la situación. Muy. Y necesitamos que hoy empresarios, los que exportan y los que son del mercado interno, los dirigentes sindicales, o sea, bajar la atención sobre lo sectorial, solamente lo salarial, entender que necesitamos recuperar también la rentabilidad de todo el complejo industrial, de todo el complejo comercial del país, para que se genere empleo. La situación, como planteó Alberto, internacional, bueno, que hay que también mirar un poco más la cuestión productiva y no la financiera, que tengamos capacidad de pagar, como dice Alberto, que no nos ahoguen, porque tampoco las ciudades como esta, Mauro, dependemos mucho del proyecto nacional, si no hay reactivación de la economía, si no volvemos a mejorar salarios, si el consumo no vuelve a ser un motor en nuestras barriadas, por más que uno intente sostener con planes o el tema de la emergencia alimentaria, necesitamos que el empleo, es muy difícil. ¿Cómo te dan los números ahí en la luz a vos? Mirá, nosotros no estamos muy bien, no tenemos ahora, no hemos hecho, porque la encuesta que hicimos ante la PASO, terminó siendo la más importante de la votación, pero estamos bien, nosotros sentimos, mirá, yo después del acto, Mauro me fui a una reunión con comerciantes que me esperaban en un club, y antes del acto hicimos una reunión con Alberto con casi 150 clubes de barrio, el pulso nuestro es seguir caminando la calle, estar ahí con las propuestas, sentimos que venimos muy bien, la gente está muy mal, Mauro, y sobre todo los estores medios, de esta ciudad, porque los que están abajo tienen hambre ya y dependen mucho de nuestra posibilidad de resolver esa demanda, que la estamos sosteniendo, incluso por nuestro vínculo y nuestra cosa de bien, que con los movimientos sociales, nosotros tenemos toda una historia común, y hay mucho trabajo solidario, y ahí si no hubiese habido hoy movimientos sociales que dan comer en comedores, si no estaría la asignación por hijo, y lo que fuera aquella moratoria previsional, hoy realmente la situación sería catastrófica. Entonces, estamos caminando mucho en los sectores medios, comercios, pymes, acá se cierran 5 empresas por semana, eran 5 empresas por semana. Es tremendo. El salario cae, las dificultades son muy fuertes, y tenemos una gobernadora que tampoco parece, porque vos vas, Mauro, a un hospital, y tenés un problema de los pediatras, no hay pediatría, sobre todo en las periferias de la ciudad, no tenés medicamento. Han desfinanciado el programa, es muy grave el desfinanciamiento de los programas de la recuperación de adicciones, y hay un tema, Mauro, yo quiero que lo instale, me gustaría que vos lo instales también, es el tema de discapacidad, Mauro. ¿Qué pasó con eso? Y ahí, cuando la persona no tiene obra social, es discapacitada, y ahí no entra el municipio, no entra el PAMI, no entra nada, entonces casi abandono de hogar eso. Entonces, tenemos que trabajar mucho con esos sectores, que son de los más golpeados, los más vulnerables, y ahí tiene que estar la mano de la sociedad, tiene que estar la mano del Estado, pero también de la sociedad, no podemos tolerar que haya casi abandono de personas en esas barriadas populares. Te ayuda a estar a eso, a favor totalmente de dedicarse a pleno a la gente, Sí, sí, entiendo. Sí, sí, Mauro, incluso no es un tema mío, no le estoy echando la culpa, ni siquiera alguien de aquí va a dar el gobierno, digo, la sociedad, hay cosas que no puede tolerar, y tenemos que ponernos de acuerdo entre las cosas, y esas cosas hay que resolver. Chau, amigo, nos vemos, gracias por la nota. Un abrazo, Mauro, gracias. Gracias, querido. El Gardo de Petri va a ser seguramente el intendente de la NUS.